Algo serio, primero dijeron es una kermés, empezaron a ir escandalosamente y tras dominar, después tropezaron. Vamos a la duela porque viene la presentación de los NBA. Yo no sé si decirle USA o NBA, me parece que la mejor descripción es el equipo NBA. Y aquí está nuestra selección nacional, ahí están nuestros NBA, Jorge Gutiérrez, Gustavo Bayón, este es Román Martínez que ya se va a quedar a jugar en Andorra y la cuenta Twitter de Andorra ya lo presume. Que Gustavo, lo más seguro, lo hemos venido comentando, es que se quede con San Antonio. San Antonio Spurs parece que es el camino de Gustavo. Este es Marco Ramos. Queridos amigos, bienvenidos a la duela de Barcelona, al Palau Blaugrana. ¿Esto es Badalona? Mira, yo andaré con el profesor Constantincio Córdoba en la arena de Badalona. Vamos a la presentación, Rafa. Este es Paul Stoll de México. Un metro setenta y ocho. A su lado, Marco Ramos. Después, Román Martínez. Este es Jorge Gutiérrez de los Brooklyn Nets. Gustavo Ayón, el titán de Nayarit. Paco Cruz de Nogales, Sonora. Héctor Hernández, Israel Gutiérrez, Pedro Perimesa, Héctor Hernández, Elvirito de Chihuas. Ahí está. Orlando Méndez. Orlando Méndez. Adrián Zamora. Y el coach es Sergio Valdolmillos. Te faltó Adam Parado. Ahí va hasta el final. La gente pendiente, la gente. Una entrada que todavía no se refleja la calidad de Estados Unidos, pero no tardará en llenarse el pabellón. Por lo pronto, la presentación de Estados Unidos ya lo veíamos. Ahí está ingresando Manimal. El poder en los tableros. Es el jugador más rentable para Estados Unidos en lo que va de la Copa del Mundo. Sí, sí, sí. Shari Farid, qué clase de jugador. Derrick Rose no lo ha hecho mal y con humildad, aceptando ese rol de relevo, no necesariamente titular. La gente en la tribuna grabando a las estrellas. NBA, el tremendo James Harden, Anthony Davis. Equipazo, equipazo. Porque hay otra cosa, Rafa, que hay que reconocer a estos equipos. Ellos ya tienen jugadores complemento. Ya no son los 12 mejores. Ya son 8 buenos y 4 de rol. Y está claro quiénes, de acuerdo a Mike Krzyzewski, son hombres de rotación. Oye, pero de esos 8, escógete a dos sobre los que tengas que generar el juego. Si estás luchando con egos, si estás luchando con todo ese tipo de situaciones, tampoco es fácil para el coach. Por eso te decía que le hacía más bien que no estuviera LeBron Jones. ¡Atránsito! 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 y ahora el himno de los Estados Unidos. Amén. Bien amigos, intercambio protocolario, el coach Mike Shuchewski de la Universidad de Duke y coach nacional de Estados Unidos hace ya dos ciclos olímpicos, saluda a Sergio Valdolmillos, Sharif Farid, Rafa en la duela, Mike Plumlee y Jorge Gutiérrez, compañeros de los Brooklyn Mets, el güero grandote de Estados Unidos, este que está aquí a la izquierda en la pantalla, compañero con Jorge, Kenneth Farid. Yo quiero a Kenneth Farid en mis Lakers. No, bueno, yo lo quiero en mis colonias. Porque además es la descripción perfecta del basketball de Estados Unidos, es agresivo, es violento, es físico, es lo que un jugador en NBA acostumbra hacer. El nombre de este juego, señor Garay, se llama Intimidación. Los primeros minutos van a ser una pesadilla para México tratando de soportar la intimidación por parte de Estados Unidos mientras vemos el roster del cuadro mexicano con sus estaturas y la edad. Es un cuadro joven. Rafa, Estados Unidos ha ganado por 34 puntos de diferencia promedio cada partido. Solamente uno lo ganó por 22. Y todavía hay quien se atreve a decir, es que no están convenciendo. Han ganado por 33, 34 puntos cada juego. Quinteto abridor de México, que ha sido el constante en los últimos tres partidos. Marco, Jorge, Gustavo, Paco y Héctor Hernández. Fíjate, el caso que hemos venido comentando de Anthony Davis, lo llevan como suplente tras la lesión de... Ya estábamos. Del de los Clippers, se me olvidó el nombre. ¿Griffin? De Blake Griffin. Lo llevan como suplente tras la lesión de Blake Griffin. En Londres juega 8 minutos en promedio, mete 4 puntos en promedio, 3 rebotes en promedio. Hoy día juega 20 minutos. Líder anotador con 16 puntos y 6 rebotes por juego. Y suele ser cuadro, ¿no? Vamos a ver lo que presenta el coach Uchevsky. Ahí están. Dejar en la banca gente como Stephen Curry. Aquí están los cinco. Kyrie Irving de los Caps es el que vota. Kenneth Farid de los Denver Nuggets. Stephen Curry de Golden State. James Harden de los Rockets de Houston. Y el citado Anthony Davis. De los Pelicanos. De los Pelicanos de Nueva Orleans. Pues amigos, es un deleite tener a México jugando contra Estados Unidos. Y mucha gente, pues se vale, ¿no? Digo, en este país hay 120 millones de personas, sabemos, hay 120 millones de opiniones. Y todas son válidas. Claro. Y cada quien opina. Que si vamos a ser ridiculizados, pues amigos, vamos a competir. Me preocupa que México en los últimos dos juegos, Rafa, ha sido muy débil en la tabla. Y entre Estados Unidos, donde ya tienes muchas debilidades, esta es una más que te va a complicar mucho la existencia. No hay que darle segundos tiros a los estadounidenses. Sí, de por sí ya va a ser complicado evitar que te metan de una. Yo sigo sorprendido. Díganme ustedes si alguna vez vio un partido donde un equipo ganara 45 tablas como Angola-México y 25 fueran ofensivas. ¿Qué equipo gana más tablas ofensivas que defensivas? Ahí están las figuras. Se sigue polemizando, se sigue diciendo que los Spurs de San Antonio serán el destino de Gustavo Ayón. Pero San Antonio tampoco ha decidido renovarle al australiano, si no fue su nombre, al australiano. Sí, al que traen, al... Arnie, Fernie. No le han decidido renovar. Y parece que la decisión está entre Gustavo. Arnie, Arnie, Arnie. Exactamente, Arnie. ¡Livértate! ¡Fuerte! ¡Un, dos, tres! Miren amigos, en el Prolímpico de Puerto Rico 2003 rumbo a Atenas, México jugó contra Estados Unidos. Estados Unidos llevaba a Allen Iverson, llevaba a Jeremy O'Neill, llevaba a Jason Keefe. Estados Unidos nos ganó. En la conferencia estuvo el coach, aquel que era de los Cavs de Cleveland, Lenny Wilkins. Lenny Wilkins. Lenny Wilkins dijo, es uno de los partidos más violentos que he visto en mi carrera como entrenador. Se pegaron con todo. Jeremy O'Neill traía un agarrón con Horacio Llamas. Y Horacio lo sacó por faules. Espectacular. Y cuando cometió el quinto faul y no quería salirse, llega el gordo y le da una nalgada. Algo le dijo y voltea el O'Neill muy furioso y como que se iban a pelear. Y me dijo después, Llamas, es que él y yo, dice, desde la prepa nos conocíamos y teníamos pique. Mira, bueno, aquí está Rafa, el momento soñado. Omar Quintero, la verdad, le hizo un partidazo a Jason Keefe. A Jason Keefe. Omar estuvo allá. Saludos, Omar. Amigos, bienvenidos a los octavos de final. Desde Barcelona. Es la ronda de vencer o morir. Bola de dos. La gana Davis. Y México empieza un partido soñado. Jorge Gutiérrez uno a uno. Y como ya lo decía Sergio Valdolmillos, agresivos desde el comienzo. James Harden. Buen robo de balón. Lo tiene Paco Cruz. Vámonos, Paco. De lado a lado. Se la quitaron a Stephen Curry. Y a la segunda no cayó el enceste. Dos oportunidades. Eso es algo que no se pueden permitir. Recuperaron el rebote ofensivo. No lograron capitalizar. Atrás del arco, hundiendo en el poste bajo. El remolque con Kenneth Farid. Y Manimal simplemente tiene que entregar dos puntos. Esto lo hace extraordinariamente Estados Unidos. Sí, su fortaleza física es la base de su juego. Ellos han hecho del músculo la gran diferencia con el mundo. Y en la duela el músculo marca dividendos. Jorge, México va a cero de tres. Rapidito. Tres disparos al aro. Ninguno ha caído. Venosamente la puerta atrás. Espectacular. Buena defensa por parte de Paco Cruz. Y ahora el que tiene la pelota es Héctor Hernández. Bien. La colada, sin embargo, a dónde en la esquina, por favor. Sembrada cortesía de Anthony Davis. Queda marcado. Queda que ni soñaba el rompimiento rápido. Y Kyrie Irving de costa a costa y de frontera a frontera. Dos puntos para Estados Unidos. Este señor Kyrie Irving le va a pasar el balón a LeBron James a partir de la próxima temporada. A LeBron James con Anderson Varejao y con Kevin Love, que acaba de llegar. Equipito el que ya armaron los caps. 4-0 gana Estados Unidos. Paco Cruz dispara el primer triple del día. Se niega. México va a cero de cinco. Qué rápido. Cero de cinco en tiros a la canasta. No me gusta, pero bueno, así se dan las cosas. Lo último que queremos es que el aro se nos cierre ante Estados Unidos. Vámonos de nuevo, Rafael. Rebote ofensivo y ahí está precisamente Paco Cruz pivoteando extraordinariamente hacia atrás del arco con Gustavo Ayón. Espera la pantalla. No la aprovecha. Paco, intenta la colada. Cambio de mano. Finalmente cae la canasta para México. Con toda la tranquilidad, serenidad, lo tentó a que fuera por él en el bloqueo. Siempre esperó el pase el jugador de Estados Unidos. Este no llegó. Buena canasta por parte de Paco Cruz. Stephen Curry, maravilloso jugador. Maravilloso NBA Stephen Curry. Kyrie Irving dribla, ataca, regresa al perímetro. Y aquí vea de nuevo. Tiene un drible. Kyrie Irving, maravilloso, pero no hay puntos. Y luego, pequeña distracción de Gustavo. Recupera a Jorge Gutiérrez. Y aquí viene México. Jorge Gutiérrez ve a estos todos los días. No le espanta nada. Pero tener la marca defensiva de James Harden no va a ser un asunto sencillo. Harden ha sido defensivo ideal. El triple no cae. México va uno de siete en disparos a la canasta. Escupe el aro, el balón. Desafortunadamente para la causa mexicana. Kyrie Irving hundiendo la pelota con Stephen Curry. De afuera hacia adentro. Espera la marca. Por parte de Paco Cruz. En el poste alto. Ahí está Anthony Davis. Buena marcación por parte de Gustavo Ayon. Lo arrastra. Sin embargo, se lo saca de encima. La tabla ofensiva para Kenneth Farid. Y nuevamente 24 segundos. No los aprovecha. James Harden dispara de larga distancia. No hay canasta. Otro rebote ofensivo de Manimal. Y esta vez entrega dos puntos. Te decía Enrique Garay. No puedes darle la oportunidad a Estados Unidos de que te esté atacando constantemente. Ciérrales la tabla. Lo vimos en partidos pasados. México muy débil en el rebote. Y ante Estados Unidos eso te va a crucificar, pero muy rápido. Paco, ofensivo de Gustavo Ayon. Gustavo Ayon ha hecho merecimientos para volver al NBA. Hoy debe garantizar ello. Qué bien gana Farid. Fíjate cómo gana la tabla, Rafa. Y de inmediato usa el cuerpo para alejar al rival. O sea, son todos los fundamentos necesarios para hacer de todo tu físico unas ventajas sobre el rival. Jugando con el ABC del básquetbol de Estados Unidos. Dejando de lado las florituras al menos en estos primeros minutos. Y de larga distancia. Atrás del arco que estoy trabajando. James Harden haciendo más amplio el marcador. Ya gana por 7 Estados Unidos. México normalmente a Estados Unidos cuando mejor le compites es en la primera mitad. Jorge Gutiérrez es el responsable de este robo de balón. Muy pasivo, Jorge. Lo sabe bien él. Se equivoca. David se la roba a Gustavo Ayon. Y son dos puntos fáciles. Paco de nuevo. No hay canasta, no hay rebote ofensivo. Viene votando James Harden. Estados Unidos con una mala producción al comienzo. La falta es de Marco Ramos. Vamos, equipo. Intentaba colar a James Harden. Ahí está el robo de pelota por parte de Anthony Davis. Después de su fuerza física, la anticipación y su defensa, Rafa, marca inmensas diferencias. Realmente con lo que Estados Unidos te gana es con el físico y la defensa. Con eso le basta para ganarle al mundo. Olvídate de los triples, olvídate de las clavadas, defendiendo. Y con el músculo no hay quien les compite. Este juego, de repente, la gente se confunde. Piensa que es nada más de atascar la pelota. No. Este juego se gana con las piernas. ¿Por qué se gana con las piernas? Porque la defensa es con las piernas. La defensa ni siquiera es con las manos. Las manos es una consecuencia de tu extraordinario trabajo de fondo físico. Y es lo que comentas, Riqui. Sí. Cuando estás en el tablero, ganar la posición bajo la tabla es gracias a las piernas. Es ahí, del abdomen hacia abajo, es donde ganas la posición. Y México pierde 13 a 2 con Estados Unidos al arrancar el primer cuarto de un partido de octavos de final. El vencedor de este juego va contra el vencedor de Eslovenia y República Dominicana. Paco. Todo es Paco. El único que ha encestado es él. Y va de nuevo Paquito. Le roban la pelota. Tres segundos. Dos. Uno. Venga, Jorge. El triple de Jorge Gutiérrez. Sacándose de encima la marca de pánico por parte de la defensiva de Estados Unidos. Y entregando un disparo de larga distancia. 13 a 5 lo gana Estados Unidos. James Harden cruzando el balón de lado a lado. Stephen Correa atrás del arco. Simplemente la finta. Trata de hundir la pelota en el poste bajo. En el corazón de la pintura. Recibe una falta, Anthony Day. Gustavo Ayono. Es Marco Ramos. Creí que iba a ser falta contra Gustavo. Habría sido la segunda. Es de Marco y ya es la segunda. La falta es sobre Davis. Y Curry falla el triple. Marco baja la tabla. México tiene que encestar de nuevo para hacer este score más cerrado. Lo ha tirado el vinito, creo, Rafa. Quiero ver a Héctor Hernández. Paco. Tabla. Bien el rebote. Es de Marco el rebote. Y es también en el ceste. Buena jugada. Con la determinación de Marco Ramos termina tipeando el balón. Más que tipe, era prácticamente un intento de sumidad. En el poste bajo con Anthony Davis. La marca de Gustavo Ayono lo hace de frente. Bien. Recurriendo a la fuerza el titán de Nayarit sacándose de encima el intento de empujón por parte de Anthony Davis. La pelota con Jorge Gutiérrez. Espera la pantalla directa por parte de Gustavo. No llega. Retrocede. Prácticamente a nivel de media duela. Organizando el ataque. El equipo mexicano. Pantalla directa. Ahora sí. Pick and roll. Y encuentra perfecto a Gustavo Ayono. ¿Qué jugada entre Jorge Gutiérrez y a Gustavo Ayono los dos NBA mexicanos? Jugada NBA firmada en México. De Jorge a Gustavo Ayono. 13 a 9 el score. Así queríamos verlos competir, jóvenes. Así. Vamos. Vamos. Le dice Sergio Valdeolmillos a su gente. ¿Ya están aquí? Sí, caray. Aquí estás. El mundo te está mirando. Transmisión en vivo a todo Estados Unidos. A gran parte del mundo. Curry no perdona cuando le das un triple tan cómodo al votador de los Golden State Warriors. No te perdonas. En pocos casos, no solamente en el básquetbol, sino en el deporte universal, donde el hijo ha superado ampliamente al padre. Dale Curry, que era un muy buen jugador, pero este es una superestrella. Falta. La marcan antes. El silbatazo llegó mucho antes. La falta de Anthony Davis sobre Gustavo Ayono. Recuérdame un poco el camino del camino. Con los Hornets, ¿no? En la época de Kendall Hill, en la época de... Sí, un tres también, un tres, un dos de cuadro bajo. Ahí está el pase anterior de Jorge a Gustavo Ayono. Una bonita jugada muy basquetbolera de Jorge pasando a perfil cambiado. El score está favorable a Estados Unidos, 16-9. No bajes nunca la intensidad. Contra Estados Unidos y en cualquier juego hay que mantenerla. El tiro de media distancia. ¡Qué bonita canasta de Marco Ramos! ¿Cómo ha subido el nivel este muchacho, Rafa? ¿Cómo ha subido el nivel? Y ya tiene cuatro puntos. Y abajo en la pintura se están dando con todo Gustavo Ayono. Y el señor de Marco Cousins. Ya entró Cousins y luego Farid. Fácilmente Farid a una mano. Mira que hubiera deseado clavarla este violento jugador de los Denver Nuggets. Sí, Gustavo Ayono ya trae el uno a uno con Cousins, que es un hombre grande de dos metros diez. Y son los duelos que Gustavo acostumbra a tener. Buena pantalla para darle espacio a Paco, que se mete a tierra de verdaderos gigantes. Le roban el balón. La pierde México. Farid romple. Curry. Falta, no hay disparo. La falta, levanta la mano, es de Jorge Gutiérrez. Jazz de Utah, Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets, Toronto Raptors y Milwaukee Bucks, parte de los equipos. Fue un plan. Muy parecido a Stephen Curry. Ahora es comentarista en una cadena de televisión estadounidense. Y en el 93-94 recibió votos para el sexto hombre de la temporada. Muy bien. Entra Derrick Rose. La NBA necesita un Derrick Rose sano, papá. Los todos los de Chicago lo necesitan. Derrick Rose. Mira, jugar. Este es el sexto partido en ocho días. Creo que demuestra que su rodilla está lista. La operación fue ACL, ligamento cruzado anterior. La bronca con Derrick Rose es que dos veces le han dado el alta y mentalmente parece ser que no está en condiciones. Se apanica y termina por regresar al descanso. 18-11 gana Estados Unidos. Paul Stoll ya está en la duela. Relevó a Jorge Gutiérrez. El pequeño Paul Stoll pasando a Paco Cruz. Héctor Hernández. Falla el virito. Poca gente tiene el triple como Héctor. Un hombre de 2 metros 6 con muy buen tiro de larga distancia. Y los Estados Unidos ya con una buena rotación. De Mark Derrick Rose dispara. No hay enceste. De Estados Unidos con el balón es Rudy Gay quien disparó y reclama que la posesión debió ser de ellos. Hay dos momentos terroríficos en la historia del básquetbol norteamericano a reserva de lo que pasa en esta Copa del Mundo que todo parece indicar que van a ganar. Según 88 que no hemos venido señalando. Ellos pierden la semifinal con la Unión Soviética 82 a 76. Se tienen que conformar con la medalla de bronce. Con David Robinson en la duela. Estaba David Robinson, Mitch Richmond, Stacy Oakman, Danny Manning, Dan Meyer. Era un equipo pequeño. J.J. Reid, Charles Smith. ¿Te acuerdas a este jugador de los Knicks de Nueva York? Charles Smith, cómo no, de los Knicks de Nueva York. Que después desapareció brutalmente. Que parece que viene a México a dar una clínica. John Thompson era el entrenador de este equipo y se cayó a pedazos. Les pasaron por encima los de la Unión Soviética. Pero en Atenas 2004 ya con NBA terminaron terceros. Pierden tres partidos. Puerto Rico, Lituania y Argentina. Me perdonamos la falta sobre Gustavo Ayón. Y a partir de ahí es donde deciden hacer las cosas un poco más en serio. Nada más, ¿quién estaba en ese equipo de Atenas 2004? ¿De Estados Unidos? ¿Lebron James? ¿Carmelo Anthony? Que curiosamente cuando no le ponen las cosas a modo o cuando no está Coby a su lado, no puede ganar. ¿Cómo que Lebron James en la duela y ganan bronce en Olímpicos? Pues sí. La jugada anterior, Gustavo Ayón, de nuevo en el 1 a 1 con Cousins, le saca tiros libres. Y viene a la línea a disparar el mexicano de los halcones de Atlanta en la temporada anterior. De Marcus Cousins, un hombre de 2 metros 10. Nada fácil. El primer libre de Gustavo que se queda fuera de lado. Ha tirado mal, Berenia. Ha tirado mal en el torneo. Qué ciudad, Barcelona. Un deleite. No la conoces. Es un deleite esa ciudad. De veras es. Las ramblas para irte a platicar todo el día con quien tú quieras. Falló los dos, Gustavo Ayón. Algo que no puede suceder. Por todo cuando estás ante una oportunidad tan valiosa. James Harden intenta la colada. Recibe falta por parte de Gustavo Ayón. Será su segunda. Me parece que es momento de descansar al titán de Nayarit. Sí, va a ser un partido para darle la vuelta a toda la banca. Segunda falta del señor Gustavo Ayón. Dice, ¿yo? James Harden viene a sus tiros libres. El hombre de la gran barba. El gran defensivo. Se equivocó al dejarlo ir. Se equivocó a Juan Mahón, pero al dejarlo ir. Y han marcado lo que iba a ser una dinastía. Con este señor. El tema del dominante del topo traria también te impide tener a tantas estrellas. Pero ellos tenían la ventaja de que lo iban a recontratar. Desafortunadamente James Harden también aprovechó para irse como número uno a los Rockets de Houston. Dijo, aquí soy el dos, voy a ser el dos. No, aquí soy el seis. Sí, 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 sí. Porque no solo está Durant. Por supuesto Durant, no Russell Westbrook. Y ahora hay Baca que se ha convertido en todo un personaje. No hay enceste para México. Falla el tiro de media. Vienen votando. Rotación ya, entró Thompson. Dispara de tres. Y lo tiene. También jugador de los guerreros de Golden State. Están guerreros que desafortunadamente están en una división muy complicada. Pero traen un buen equipo. Sí, la NBA tiene equipos. Oh, por favor, Paul Stoll. Lujos a otro lado. Tenemos que jugar mejor básquetbol. Estados Unidos es superior, pero hay que hacer el score más digno. Qué mal está tirando México, ¿verdad? Estamos fallando un porcentaje altísimo. México debe estar abajo del 40%. Están generando bien el equipo mexicano. Están dejando con oportunidad de hacer los tiros. Desafortunadamente no están ejecutando correctamente. Y es ahí donde Estados Unidos te está pasando por encima. Sí, caray. Va de nuevo Thompson, Klay Thompson. Con ese enceste de tres puntos. ¡Kimky Dancers! Por eso mucha gente cree que hace un Thompson en un equipo NBA donde podría estar LeBron James. Hay jugadores de rotación. Yo creo que de rotación, Rafa, viene Thompson en la parte baja. Yo creo que de rotación viene... Mason Plumlee, definitivo. André Drummond y DeMarcus Cousins. Son jugadores de rotación. No necesitas estrella. Cuando Plumlee entra a la duela, no sé si viste el juego de playoff contra Brooklyn contra Miami. Perdón, perdón, perdón. Vamos a volver a jugar cinco abajo. Vamos a jugar. Se da el balón. Entonces, hacemos una cosa. Cuando venga el balón interior, corta y quiero que... Reemplaza uno. Reemplaza uno. ¿De acuerdo? Corta y reemplaza uno. Tú puedes jugar contra uno, si no vas a picarlo. Hay un partido en los playoffs Brooklyn-Miami. Miami pierde por un punto, siete segundos, bola a LeBron James. LeBron James ataca el área, tapón de Plumlee. Y LeBron James dice, hubo foul, y no se lo dan. Y que a un novato le dejes bloquearle a LeBron James un balón en la última jugada de un juego de playoff y no le marques la falta. Es que tuvo que haber sido muy legal. O sea, no legal. Así fue. Sumamente legal. Y LeBron James, es que hubo foul, y no se lo marcaron. Y fue Mason Plum. Bueno, LeBron, si no se queja de algo, es... No es LeBron. No es LeBron. El que sube la pelota es Paul Stoll para la selección mexicana. La marca es piciante por parte de Estados Unidos. La hunde con Marco Ramos. Este, a su vez, en el poste alto con Gustavo. Trata de arrastrar. Vamos a ver si lo consigue. Pivotando hacia afuera. Buena pinta por parte. Orejas y rabo para Gustavo. Allá. El gancho, desafortunadamente, se lo escupe el aro. Pero qué bien, Gustavo. Él sabe que esa canasta, el destino, se la quitó. Qué buen baile le puso a Dermarcus Cousins, de los Kings de Sacramento. Y además, la toma se cierra con él para ver la reacción. La carita de felicidad del señor Cousins. Oye, qué buen trabajo de piernas de Gustavo. Y otra vez le pican la pelota hacia afuera. Paco Cruz pierde un tiempo. Buen pivoteo. La flotadora, otra vez, le escupe el aro. Ahora sí llega el tip. Por Dios. Y finalmente, Paco Cruz sacando ventaja. Así es, Paco Cruz. Concluyendo un gran mundial. Fíjate que tuve contacto con parte del equipo allá en Canarias. Y me dicen que no hay un acercamiento con Paco. En realidad, todavía no hay una oferta. Es que lástima. Parece que después del juego con él. ¡Ah, qué buena tapa! ¡A John otra vez! ¡Gustavo, el titán de Nayarit! Poniendo orden y tapándole un par de veces a Rudy Gay. ¿O a Derrick Rose? ¡Ja, ja! ¡A Derrick Rose! Muy bien, Gustavo Ayon. ¡Adiós, Derrick Rose! ¡Adiós! ¡Una! ¡Qué bien, el titán! Estos son mis dominios. De NBA a NBA, nos hablamos de tú. Me gustó, señora Ayala. Volvemos después de unos mensajes. Se incendia la duela con Gustavo Ayon. Sinónimo de poder, personalidad y básquetbol de gran altura. Es el líder de la selección azteca. Líder de San Robos del Campeonato Mundial de Básquetbol España 2014. El local, Ricky Rubio. Esta sensación de los Timberwolves de Minnesota con 17 para España. James Harden, ahí lo veíamos para Estados Unidos. Queridos amigos, a iniciar el segundo cuarto. Estado de México no ha peleado mal, pero el porcentaje es muy bajo en tiros de media. Cuando juegas contra Estados Unidos, Rafa, vives del tiro de media. Vas a tener muy poco básquetbol interior. Por consecuencia, si tiras como este bien, estás vivo. Si lo fallas, te van a aplastar. Pero además, están generando el espacio, Enrique. Sí. Increíblemente están generando el espacio. Están tomando tiros cómodos. No están haciendo tiros forzados como uno pensaría. Desafortunadamente, no están cayendo las pelotas. Pantallas exteriores por parte de México. Polesto al pantalla directa de Gustavo. Atrás del arco que estoy trabajando. No cuenta la canasta. ¡Otra vez lo vuelve a escupir el aro! Sí, el aro escupiendo todo. ¡Caray! Es una pena porque, vuelvo a decirles, contra Estados Unidos, vives del básquetbol interior. Y los Estados Unidos se ponen a jugar su básquetbol. Y con un bonito pick and roll de Stephen Curry, Anthony Davis, dos más. Polesto al. El uno a uno. Liga naida hacia atrás. No logra ganarle terreno a la duela. Bien. La colada, pero tiene que salir porque está en tierra de gigantes. Gustavo Ayón, demasiado lejos del aro, que es donde hace daño. Decide pivotear hacia afuera. La marca de Anthony Davis contra la tabla providencial, pero cuenta la canasta. ¿Cómo no? Tienen que caer esos tiros. Está jugando un muy buen partido Gustavo Ayón. Y qué bueno, porque es el día que más gente lo está viendo. Hoy Gustavo tiene que confirmar su regreso en NBA. ¡El distante de Nayarit! ¡Cómo demorios no! ¡25-17! Hasta los Globetrotters están aplaudiendo en la tribuna. Ese remolque de Gustavo atascando el balón a dos manos. Estados Unidos intenta reaccionar y lo hace nada más con un triple de Stephen Curry. El jugador de los Warriors de Golden State entregando de larga distancia. Acallando, apagando ese intento de remontada por parte de la selección mexicana. Y bueno, es que ves el uno a uno. Cualquiera es para intimidar. Paul Stoll la pierde con Stephen Curry, quien le entrega suavemente a Clyde Thompson otros dos puntos de compañero a compañero. Ambos de los guerreros de Golden State. Le quitó ese crossover de las manos. Además, tu centro de gravedad es mucho más bajo. Le haces un crossover y te la quita de las manos. Impresionante la defensa de Stephen Curry sobre Paul Stoll. Otra vez en el poste bajo. Aislando completamente a Gustavo. Contra la tabla. Y ya tomó de cliente Anthony Davis. Me da gusto, me da gusto que Gustavo tenga el día que hasta ahora demuestra. Porque, reitero, mucha gente lo está viendo. Y están evaluando su regreso a la NBA. Y eso es bueno. Uno a uno. ¿Quién es este, Adrián Zamora? Gustavo es el titán de Nayarit. Y no hay puntos. Pita los oficiales. Con una falta de Clyde Thompson. En esta ofensiva de Estados Unidos, dos puntos para destacar de la defensa de México. Primero, Gustavo Ayón. Que en la ofensiva le pasas por encima a Anthony Davis. En la defensa logras controlarlo. Pero la defensa de puerta atrás que hace Héctor Hernández. Inteligente. Kenneth Farid ya había salido completamente solo. Tienes que leerla desde antes. Y lo único que hizo fue cerrarle un paso. Con eso anuló la puerta atrás de Kenneth Farid. Inteligente Héctor Hernández. Bien, bien, México. Es lo que queremos. Sabemos que hay un equipazo enfrente. Pero hay que jugarles dignamente. Qué buena tapa de Anthony Davis. Se engalla Gustavo. Y le vuelven a taparlo. Antes sacó Faul. Faul ofensivo. ¿Violación? Le marcan violación. Le marcan paso. Le marcan violación. Qué pena, Gustavo. Ahí era para haber sacado el balón. Se emocionó el titán de Nayarit. Sí, está bien. Te caerán algunas. No te caerán otras. Anthony Davis es un jugadorazo. Sí. Un bloqueo. Pero que esto no le va a mermar el ánimo a Gustavo Ayono. Otra vez atrás del arco. Saliendo perfecto de la pantalla Stephen Curry. Disparando y el rebote con Paul Stoll. ¡Vol! 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 Paul Stoll, el relevo de votador que México usaba. Falla Román Martínez. Ahí disparado dos veces de media Román. Ambos el aro se los ha escupido. Y Estados Unidos con su gran votador, Kyrie Irving. Clyde Thompson entrega con facilidad y suavidad dos puntos más. Brillante la canasta por parte de Clyde Thompson. Mi compañero de Stephen Curry. Qué perimetro en el cuadro de Golden State. Sí. ¡Sí! 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 Y Mike Chusevsky, coach de la Universidad de Duke y de la Selección Nacional Intenso. Ellos hicieron una oferta seria. Incluso Kevin Love consideró seriamente irse a Golden State. Desafortunadamente para los Warriors, la oferta de Cleveland era innegable. Así es. La gente pregunta, ¿qué es tan interesante Kevin Love si él no atasca la pelota? Si él no... Él consigue la pelota. No es tan dominante. Es el líder en rebotes de las últimas tres temporadas. En el básquetbol ganas solamente si tienes la pelotita en la mano. Y la pelota la ganas en el tablero. Y extrañamente, porque digo, son extraños porque no es un pelotar tan alto, es líder en rebotes y es líder en triples de la liga. Dispara extraordinariamente de tres puntos. ¿Y cuándo estamos en hombrado, hombre? Pues yo cuidao con el número dos, el número cuatro. Entonces vamos a comunicarlo bien, ¿eh? No, no, no. Y sobre todo están llegando, jugando un pin con balón a la continuación. ¡Vamos, vamos! Jugamos, jugamos mano-cabeza. ¡Un, dos, tres! ¡Más agresividad pide Sergio Valde Olmillos! Aquí están las expresiones de apoyo ambas selecciones. Gustavo y la tapa de Anthony Davis. Y luego la violación. Cuenta Paul de Davis. Davis tiene más estatura, pero sobre todo mayor extensión de brazo. Es una de las virtudes. ¿Qué es lo que me gusta de Israel Gutiérrez? Es alto, pero con una extensión de brazo muy interesante, Rafael. Jorge Gutiérrez subiendo la pelota. Trata de cargar por el lado izquierdo. Ve que no hay paso. Y ahora le da nuevo aire a la pelota. Roban Martínez. Violación, claro. Y arrastras el paso. Cuando tienes la bola arriba, seguro que te van a marcar violación, Román. Román. El ingreso de Orlando Méndez puede ser bueno. No fue muy afortunada la presentación de Paul Stoll en este encuentro. Se va Román a descansar. No le gustó el relevo a Sergio. No viene México a tomarse fotografías. Viene a competir. Y Marco ha arrancado bien el partido. Así que tras unos minutos de banca regresa. Y Estados Unidos también ya con alguna rotación en su gente importante. Pelota por el perímetro. Así se la lleva, Gustavo Ayano. Este es Kyrie Irving. Ya les contábamos, tiene doble nacionalidad. Es australiano. Y los australianos le coquetearon con todo lo posible y hasta lo imposible. Y les dijo gracias. Ya lo nominó a Estados Unidos. Y aquí está. Robo de balón del titán de Nayarit. Ya la sube Jorge Gutiérrez. La leyeron muy bien. Sabía que no tenía otra opción más que cruzar el pase. Y anticipa el lanzamiento de Anthony Davis. Jorge Gutiérrez. La marca es precisamente de Davis. Uy. Vamos, Orlando. Necesita un buen relevo, Orlando Méndez. Toca con el pie la defensa de Estados Unidos. No será balón atrás del aro para la selección mexicana. ¿Quién la mete? Será Jorge Gutiérrez el encargado de ponerla en circulación. Hacia afuera. Con Gustavo. A la media distancia, Orlando Méndez. El balón de nueva cuenta se queda en el aro. De nuevo. Es que el tiro de media a México. Muy malo hoy. Vives del tiro de media en estos juegos. Harden. El hombre de las barbas. Dispara y encesta triple. Que pone esto 35-19. Orlando Méndez subiendo el balón por la selección mexicana. Uno a uno con el votador de los Cavs de Cleveland. Jorge. Jorge, bien. Dos para el hombre de los Nets de Brooklyn. Ingresando sobre línea de base. Obligando a la defensa a cargarse hacia el centro del aro. Así es. Estados Unidos sin necesidad de pisar a fondo. Pide la bola a Anthony Davis. Adán Parada de reciente ingreso. Uno a uno con él. Harden. Le avienta el cuerpo a Jorge. No hay puntos. La baja Marco Ramos. Y sale votando sin dificultades. El mexicano de dos metros de estatura. Posición alero. Este es Orlando Méndez. Va de tres. No hay enceste para Orlando. El enceste de media y larga distancia, Rafa. Malo no. Patético. Muy malo. Están ejecutando de pésima manera la selección mexicana. Aquí James Harden recibe la falta. Parece ser que será en acción de tiro. Es lo que están determinando los oficiales. Jorge Gutiérrez, el encargado, el responsable. Dos faltas. No. Fue previo. Por eso es la pelota a una banda. El que sube el balón es Kyrie Irving. En los cards de Cleveland. La marca de Ramos. Uy, se duerme Kenneth Farid. Jamás esperó ese balón por parte de Kyrie Irving. El disparo a la media vuelta. No hay canasta. Sí, rebote defensivo para Adán Parada. Un saludo con mucho cariño a Adriana Ramírez. Una de las mujeres más apasionadas del básquetbol en México. Ella dirige el deporte de la UPAEP. Y ella fue en gran parte responsable de la llegada de Gustavo Ayón con Javier Ceniceros a UPAEP. Un abrazo y un beso, querida Adriana, por toda tu pasión al básquetbol y al deporte mexicano. Además fue la primera presidenta de la Liga AVE. Y bueno, pues nos da mucho gusto que ella, como todo México, esté pendiente de este partido. Kyrie Irving. Y como me escribe Adriana, es el juego que todos los basquetbolistas sueñan jugar. Anthony Davis falla. Farid. Y después Davis quiere meterle energía, pero le falla la puntería. Y Estados Unidos sigue votando con Kyrie Irving. No lo deja salir Marco Ramos y violación del hombre de los Cavs de Cleveland. Buena defensa por parte de Marco Ramos. Jamás permitió que Kyrie Irving se hiciera de un espacio para poder deshacerse de la pelota. Inteligente, ¿eh? Defensa con las piernas. Sí, señor. Abre su compás, le cierra completamente el camino a Kyrie Irving, obligándolo a cometer una violación. Regresa Paco Cruz. Hoy no viene México a jugar con los 12 jugadores para que se tomen la foto. Viene a competir, Rafa, y me gusta que Sergio Valdoncillos está metiendo a los intensos. Paco, Marco, ve a Harden. Ve a Harden. No deja respirar a Marco. Bueno, y después la trabaja muy bien Gustavo. Combina con Adán Parada y ya la tiene Estados Unidos. Un parada que pierde ahí la oportunidad de salir con dos puntos después de que Gustavo había recorrido de manera correcta la pintura. Bien, buena defensa por parte de Marco Ramos sobre Stephen Curry. Es Kyrie Irving, que ya se molestó por la jugada anterior. Intenta meterse a la brava, no hay canasta. Se cierra la defensa de México. Sin embargo, buena tabla ofensiva de Manny Malquenes Farid. Entregando dos puntos. Por un momento México cerró adecuadamente en la defensa. Sin embargo, les faltó el último esfuerzo. Así es, el último nos falló. Votando el balón Paco Cruz con James Harden enfrente. Paquito, mi niño, está presente. Y le entrega dos a los Estados Unidos ahí en su área. 37-23 el marcador en favor de Estados Unidos. Marco Rodríguez también ya se retrata que nos está sintonizando. Gracias, Marco. Yo no sabía que tenía tanta afición por el básquetbol. Hombre, todos los chiqui aficionados son bienvenidos. Querido Marco, un abrazo con mucho cariño y mucho respeto por tu brillante trayectoria. James Harden. El balba sube el balón. Desde los rojes de Houston a Barcelona. Comienza el circo aéreo por parte de Estados Unidos. México tratando de calmar un poco la tendencia en favor del cuadro de las barras y las estrellas. Jorge. Pero la pantalla no llega. Paco Cruz. Buscan a Gustavo Ayón. Le tratan de barrer la ofensiva para que trabaje uno a uno sobre Kenneth Farid. Juego de pantallas exteriores bien aislando completamente y correctamente a Gustavo Ayón. Contra la tabla, el tiro Tim Duncan cuenta la canasta. Ojalá sea su compañero pronto. Fíjate que ese tiro Tim Duncan me gustó como elección para Gustavo. Porque tú también tienes que demostrarle a la gente que eres un hombre de un gran repertorio. No solo tienes un tiro, no solo tienes un ángulo. Y ese tiro tablereando es un recurso que hay que utilizar y que Duncan lo ha convertido históricamente en su disparo favorito. Ya metió de media distancia, ya metió en pivoteo. Está tirando versatilidad. Repertorio. Soy versátil. Jair Irving en pantalla una vez más. Venga, esposo de San Antonio. Este hombre es de juego de estrellas, Jair Irving. Abran bien los ojos con Gustavo Ayón. Abran bien los ojos. No, el titán sí o sí vuelve a la NBA. No tengo duda. No tengo duda. Ayer en Marca, el periódico español, decía que los derechos de Gustavo en la ACB son aún del Barcelona. Él me decía que ya no, Gustavo me lo dijo. Lo que pasa es que el Barcelona ya no lo quiso, pero hasta donde yo sé, sus derechos siguen siendo del Barcelona. Héctor Hernández en la duela es de los que no se ha demostrado en el marcador. Queremos ver a Albirito marcando puntos. Rudy Gay, Derrick Rose. Vamos a jugar buen básquetbol. A cerrar el score México. Está votando Orlando Méndez con nueve segundos para disparar. Paco Cruz, ve dónde está James Harden. Usados con el reloj, muchachos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se nos acabó el reloj de disparo. Lo tienen que ver alguno de ellos y gritarlo. Gustavo estaba de espalda, dice, ayúdenme. Tiene Orlando Méndez de frente. Orlando tiene el reloj de disparo. Él podría, él pudo haberle informado precisamente al titán de Nayarit que quedaban tres segundos. Claro. Eso lo ves y lo gritas en la duela. Pero es bien. Concentrarse en el partido atrás del arco, no hay canasta. Sí rebote para Marco Ramos. Vámonos. Intentan salir a toda velocidad con Paco. Buena jugada. ¡Faulicuente! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! Caminó antes de atacar el aro Marquito Ramos. ¿Dónde está? Ahí está, claro. Sí, sí, sí está. Sí está. Se excedió en un paso. ¡Ah, Dios! Son dos pasos. Cuando llegas con impulso, Marco Ramos lo hace con tres. Y la falta dura por parte de la selección de Estados Unidos. Que además entrega otro triple. James Harden. Y esto se va a 42-25. Orlando Méndez con el balón. México, muy mal el tiro de media. Si el tiro de media estuviera a niveles normales, esto sería mucho más interesante. Paco, doble marca. Qué bien lo encierran los NBA. Orlando Méndez. De nuevo, Gustavo Ayón. Y el titán. El titán tiene que dar media vuelta. Y hablando de repertorio, otro buen tiro el de Michael Jordan en su última época, Rafael. Canastón monumental por parte de Gustavo Ayón. Pivotando hacia afuera. Echando el cuerpo hacia atrás. Y por encima de la marca de la defensa a toda su extensión. Parábola espectacular. El titán espeluznante por parte del titán de Nayarit. Obligando a Coach K a pedir un tiempo fuera para aprovechar los últimos 13 segundos de esta primera mitad. Qué buen tiro de Gustavo. Que bien, Gustavo. Qué gran día del titán. Ve los porcentajes, Rafa. 14% en triples. Mira, y los dobles se me hacen altos. Yo pensé que andaríamos mejor. Por favor, ya no quiero más triples, México. Uno de siete. Olvídate de ellos. Por favor. Pero estamos agresivos. Saltamos, que le regresamos. Quedan 13 segundos. Y cerramos. Atentos. Si hay cambios, que en el tipo, que lo vamos a defender bien, no hay opción de palmeo en el rebote ofensivo. ¿Está claro? Pero los cambios que lo hagamos agresivos en línea de paz. No tenemos a... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Agresivo, agresivo. ¡Agrado! ¿Qué? ¡Un, dos, tres! ¡Venga, venga, México! A competir con dignidad. De nuevo el titán. Es el tiro. En inglés le llaman el que, el fairway. Y lo hace muy bien, Gustavo Ayón. Enseñando el repertorio. ¡Qué bien! Completamente en vivo para toda la república a través del siete. La señal. Que está cubriendo todo el país. Gracias por estar con nosotros. Gracias por despertarse. Este sabadito... No es tan tarde ya, ¿eh? Ya son nueve y media. No, yo ya. Yo venía manejando en el periférico. Dije, ocho y media. Y allá está tráfico había. Dije, sí, sí, sí. Es el periférico. Estoy en mi casa. No hay enceste. Con mucho cariño para todo México. Hoy es un día importante para Azteca 7. Porque tenemos el básquetbol México-Estados Unidos. Tenemos México contra Chile en fútbol. Tenemos box azteca. Tenemos un repertorio amplio. Este fin de semana no hay fútbol mexicano. Lo vamos a extrañar mucho al fútbol mexicano este fin de semana. Pero mañana juega la NFL. Mira, ingresó Israel Gutiérrez. La vi bien. No hay enceste. Cierra el medio tiempo. Y México se va a descansar. Sí, ingresó Israel Gutiérrez un minuto. Qué bueno. El hombre del TEC de Monterrey, Campus Hidalgo. Saludos a todos ustedes, queridos amigos. Azteca 7 al medio tiempo. Estados Unidos derrota a México. Así, 42-27. Y el titán de Nayarit. Lo más brillante de nuestra. Con Héctor Hernández. El dueño de los rebotes. El Virito es potencia. Muchos puntos desde la pintura. Y una sólida y temible defensa azteca. Así las cosas contra Estados Unidos, Rafa. Es un equipo poderoso que no te regala nada. Ellos no saben a consentir al rival. Son intensos en cada momento. Y bueno, Rafa, México, creo que hasta ahora, por mucho, Gustavo Ayón es la gran diferencia. Sí, sin duda. Gustavo Ayón está a punto de tener una extraordinaria participación. Ahí está el equipo mexicano. Está dentro de los límites, dentro del parámetro. Pero bueno, dejemos de lado un poco el básquetbol. Vamos a tomar un descanso con esta pausa del mediotiempo. Vámonos hasta Santa Clara, en California. Porque el día de mañana juega México en contra de Chile. Selección de fútbol. Y allá se encuentra Carlos Guerrero con todo el reporte. Adelante, mi warrior. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están, señores? Garay, Rafa, Yalo. Un abrazo enorme. Muchos saludos desde San Francisco. Aquí en la nueva casa de los 49. Es que la verdad, luce en fantásticas condiciones. El estadio está prácticamente nuevo. Huele a pintura. Está impresionante. Impresionante. Más de 60 mil espectadores es la capacidad de este inmueble. Bueno, aquí el día de hoy la selección azteca enfrenta a Chile. Primer partido de preparación después de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Una selección andina que anduvo bastante bien, que está plagada de figuras. México también con lo suyo. Una combinación interesante la que ha conformado Miguel Herrera para este partido. Jugadores ya de experiencia, como el caso de Giovanni, de Javier Aquino, de Andrés Guardado. Y caras nuevas como Osvaldo Alaniz, el regreso de Uguayala, la aparición de Erick El Cubo Torres. Tenemos una cita hoy a partir de las 8.30 de la noche por el 7. Los esperamos. Ustedes disfruten del básquetbol. Nosotros aquí continuamos ya porque la selección azteca el día de hoy vuelve a la actividad. México frente a Chile. Los esperamos 8.30 por el 7. Ahí estaremos, Carlos, puede estar seguro. La selección mexicana iniciando el nuevo cuatrienio rumbo al Mundial de Rusia 2018. Hay que estar pendientes de todo este largo proceso que es de cara a Rusia 2018. Aquí tenemos todo. Así es. Tenemos Vox esta noche en la Ciudad de México y vamos con el equipo de Vox Azteca. Vox Azteca Team desde la Arena Ciudad de México, señores. México, Estados Unidos en el básquetbol. Nosotros en la Arena Ciudad de México esta noche vaya a gala. Jackie Nava contra Alicia Asley. El gallo Estrada contra Giovanni Segura Lama. Mucha gente dice que peligra el título del campeón, el gallo Estrada. ¿Cómo la ves, gallo? No, no creo. La verdad que no. Julio, ¿qué? Muchos dicen también que peligra Jackie Nava. ¿Qué pasa ahí, Jackie? Nada de eso, nada de eso. Si bien en la preparación que tuvimos, las ganas que traemos, van a decir lo contrario. Señores, ya lo saben. 10.35 de la noche a través de Vox Azteca 7. ¿En dónde más? En la casa, el boxeo y en la arena Ciudad de México. Regresamos con ustedes. Abrazo. Vamos a ir a una pausa, señora Ayala. Pero mañana, Ritual NFL. Regresamos, Dios mío. Qué gusto. ¿Qué tal? Mañana, Ritual NFL. Hoy, México, Estados Unidos en el Mundial de Básquetbol. Volveremos. Vamos, México. Vamos, México. A pelear, a poner el cuerpo, a golpear, a correr la duela y a jugar inteligente. Tenemos algunas imágenes, Rafa, de lo que fue la primera mitad. Lo que sucedió, hacíamos un análisis a bote pronto de lo que fue en lo individual para México esta primera mitad en contra de Estados Unidos. Y hay jugadores para destacar. El caso de Gustavo Ayón, que sí está teniendo un partido monumental. Monumental. De veras, muy bien, Gustavo Ayón. Algunas canastas de medio tiempo. Farid, espectacular, espectacular jugador. Y, bueno, en realidad, quien analice es Stephen Curry con este tiro de tres puntos, que debe llevar dos o tres. James Harden y este robo de balón de Anthony Davis. Pero Gustavo Ayón, que ha encarado a Davis, a The Marcus Cousins, lo ha hecho bastante bien. Gustavo es nota, indudablemente. Porque además, ya le pusieron un tapón de dimensiones épicas, ¿eh? Y aún así, no se pandeó y terminó por conseguir más unidades. Estamos ya completamente en vivo desde Barcelona, España. Arrancando la segunda mitad entre México y Estados Unidos. Una de las ciudades más bonitas del mundo, Barcelona. De las ciudades que podrían ser capital mundial sin lugar a dudas, querido Rafa. Tus próximas vacaciones tienen que ser en el territorio catalán, ¿eh? Seguro. Además, no les digas españoles, porque ellos son catalanes. No, 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 se enojan, se enojan. Oye, Enrique, viendo un poco, si Harden defendiera en la NBA como lo hace aquí en el campeonato mundial fútbol, Dios mío, otra cosa sería, ¿eh? Es un tipo salvaje, ¿eh? La roba, la roba. Jorge, Jorge, bien. El remolque, el remolque no fue bueno. Jorge sabía que se le iban a bloquear, por eso no disparó. Y Stephen Curry entrega a Kyrie Irving, quien tablerea para encestar dos puntos más por los Estados Unidos. México arrancó bien con ese robo de balón, pero después lo convertimos en puntos. La selección mexicana, ¿dónde estás, Virito? Aún sin puntos, el mexicano de Chihuahua. Paco, Paquito, ah, Paco, pierde el balón. Y ya lo pierde ante Stephen Curry, quien rompe. Harden, violación, violación, violación. ¿Qué pasó? ¿Él empezó a ir a caminar o qué? De repente esas jugadas que no se marcan en la NBA y que no entienden los jugadores, precisamente la mejor liga de básquetbol del planeta, ¿cómo se la sancionan en el campeonato FIBA? Te traigo a mis árbitros para que te digan que no fue violación. Sí lo fue. Saludos a David Páramo, que también ya nos está siguiendo, a Don Boni. ¡Ah, Don Boni! Mira, a mí no me quiere, Boni, pero como yo sí lo quiero, yo lo mando a saludar. ¿Cómo ves? Está guayón. Bien, extraordinario. Se saca de encima la doble marca y una falta previa al disparo. Llega el tapón, evitando que sea una jugada de tres puntos. Así es, queridos amigos, el titán de Nayarit. Lo único cuestionable a Gustavo hoy es su tiro de línea. Que bueno, no es problema. El tiro de línea es de las cosas como en la primaria. Para escribir una palabra hay que escribirla 50 mil veces. Falla el tiro de línea a Gustavo, pues que dispare 300 diarios y terminará por convertirlo en una fortaleza. A la gran afición al básquetbol en todo el país, un abrazo. Stephen Curry celebra que Gustavo ya falló uno. Vamos, Gustavo, el tiro de línea. Tú bien sabes, es lo primero que se te enseña. Es el tiro que debes practicar todos los días. Y pues no, va a cero de cuatro en tiros de línea, Gustavo. Héctor Hernández baja la tabla. Vamos, Virito. Más intenso. Si alguien nos está quedando a deber, Rafa, es Héctor Hernández. Él es ya estrella en la selección mexicana. No puede quedarse a la mitad. Y de nuevo el titán. Uno a uno con Anthony Davis. Ataca de espalda. Pasa bien. Paquito Cruz. Paco se queda corto. Eterna historia de toda la primera mitad. Hacen bien las pantallas. Dejan completamente solo al jugador que va a tirar. Sin embargo, no está cayendo ese disparo. Buena defensa sobre Anthony Davis. El rompimiento rápido a toda velocidad. Marco Ramos cruza la pintura. Prefiere ir con Jorge Gutiérrez. Se pierde el factor sorpresa. Cruzando la pelota. Héctor Hernández, el remolque con Gustavo Ayón. Se para en dos puntos. Se entrega el disparo. No hay canasta. Se queda corta de nueva cuenta. Qué porcentaje tan bajo de México. El marcador seguía otra cosa. Tirando solamente a los porcentajes normales. Buena bola de Kyle Irving. Harden falla. Farid está en la tabla. Va de nuevo el hombre de los Rockets de Houston. Uno a uno con Paco Cruz. El mexicano de Nogales, Sonora. Ahora es Marco Ramos. No deja entrar a Curry. Media vuelta de Davis. Farid que no remata. La tiene Jorge Gutiérrez. Y le da tranquilidad a México en esta transición. Uf. ¿Violación? Parecía violación. Se quedó en el límite Jorge Gutiérrez de que le sancionaran esa violación a la hora de ir atacando. En el poste bajo con Gustavo Ayón. Arrastra correctamente. Doble marca. ¿Dónde? En la esquina, por favor. Anthony Davis lo sabroció, lo midió, lo cazó. Pero simplemente lo rechazó. Rafa, tú has jugado esto. ¿Cuántas veces? El compañero al lado te grita. Gustavo no puede leer que a su espalda viene la doble marca. Ahí le gritas a tu compañero. Le gritas, le adviertes. Pero bueno, yo entiendo que jugar contra los NBA tampoco es un asunto sencillo. ¿Quién del mundo los ha encarado paso a paso? No es fácil. La actuación de México nos está quedando a deber. Hay solo dos o tres jugadores a sus límites. Ah, Gustavo no puede. Paco tampoco. Y ese aro sigue cerrado. Estados Unidos tiene 20 de ventaja. Estados Unidos en sus promedios dentro de la Copa del Mundo. ¿Qué podemos destacar de Héctor Hernández en esta primera mitad mientras vemos un disparo providencial? Cascarrácatela. Stephen Curry cayéndose y todo. Encuentre el aro atrás del arco que estoy trabajando. Y ahí hay tres puntos más para Estados Unidos. ¿Qué hay que destacar de Héctor Hernández en esta primera mitad y lo que va de este tercer cuarto? La defensa. En la defensa lo está haciendo muy bien. Desafortunadamente en la ofensiva no está gravitando. No. Además lo veo con poca intensidad. A Jorge lo bajan muy feo. Venga Héctor, ya la tiene. Pasa bien. Y el titán recibe el foul de James Harden. Juan pasa por parte de Héctor Hernández recuperando su segundo rebote de este tercer periodo. Aquí está Gustavo y la falta de Harden. Pero Gustavo va a cero de cuatro en tiros de vida. A ver, querida Adriana Ramírez, ¿cuántos tiros libres tiraba diario Gustavo en la UPAE? En las águilas de la UPAE. ¿Eso no era foul y cuenta? La verdad nos perdonaron. Para lo quisquillosos que son los referees. Para lo quisquilloso que son los referees en la FIBA era jugada de foul y cuenta de Jorge Gutiérrez sobre Stephen Curry. Se va Anthony Davis de Marcus Cousins de los Reyes de Sacramento. Está en la doela. Y Gustavo en sexta un tiro de línea. Ahora, cada avance es Gustavo Ayón, Rafa. Vamos a darle otras alternativas. Porque también tarde o temprano... Bueno, ya lo bloquearon otra vez porque ya se la sabe Estados Unidos. Sí, por eso yo quiero ver cuando Gustavo esté en el poste bajo su nombre enfrente con el espacio para un tiro de media o algo parecido. El segundo lo va a fallar. Gustavo va uno de seis en tiros de línea. Es lo único cuestionable. Vamos, México, más intensidad. Curry, qué bonito pase. Farid no puede y tampoco baja la tabla. Buena labor defensiva de nueva cuenta. Cortesía de Héctor Hernández. Que ahí lo está haciendo bien. Desafortunadamente en el ataque no está generando bien buena pinta. Dribble de duda. Eso es lo que necesita México. Ayuda para Gustavo Ayón y llega desde Brooklyn. ¿Sabes qué, Rafa? Yo espero un gran año de Jorge Gutiérrez con los Brooklyners. Estaba revisando ayer el roster. Tienen tres por engar nada más. Kenneth Murray. ¿Y Deron Williams? Y después de este Deron Williams es dos. O sea, bota cuando quiere, pero es dos. Hace lo que se le da a su ganas. Hace lo que... Y además, cuando cobras 22 millones de dólares por temporada, Rafa cuida a todo el mundo. El señor dispone de lo que quiera. En realidad, si no consideras a Deron Williams por engar, hay tres. Y Jorge me parece que tendrá, no sé si titularidad, pero sí va a ser... Tiene talento el muchacho. Se abre la pintura y esto lo aprovecha correctamente Stephen Curry. Dos puntos más para Estados Unidos que regresa la ventaja a 22 unidades. Así es, señores. ¿Dónde está Elvirito? No lo veo. Pero mira, ahí está Elvirito, fuera del área, pero lo veo con poca intensidad. Y de nuevo es Gustavo. De nuevo es Gustavo solo. Ayúdenle. Paco, Paco, cuatro, tres. Ya la perdimos. No le ayude, Rafa. Complicado. Complicado que Gustavo pueda solo contra todos los rivales. Y otra vez, Stephen Curry. Oficialmente están lloviendo triples para Estados Unidos. La NFL vuelve mañana en TV Azteca. El Ritual NFL a las 12 del día con nuestro concepto Zona de Touchdown. Te esperamos. Tendremos simultáneamente 10 partidos. Se sospecha que ya viene el niño Chillón a copiar, pero nunca lo podrá hacer. Aquí estamos contigo. Ritual NFL mañana a las 12. Marco Ramos, Paulo, violación. Una vez más. ¿Ya cuántos años son de Ritual NFL? Con este concepto, seis. El sexto año. O sea, seis años de ver 10 partidos a la misma hora, de ver todos los resúmenes, de ver todos los resultados, de ver todas las anotaciones. Sí. Digo, cuando seis años después alguien dice, yo también quiero eso. Que sí, que inició criticándote. Es lo chistoso. Es lo chistoso de esta historia. Iniciamos criticando y después terminamos copiando. ¿Dónde viste esa historia? Me suena, me suena. En fin. Pero bueno, como si fuera el concepto, señor Garay. Cousins, bajo la tabla, qué buen pase. Flotado para este gran bolón de los Kings de Sacramento. Volvió Clyde Thompson. Hoy no han ingresado a la duela, Rafa, algunos hombres de Estados Unidos. No he visto a Demar DeRozan y tampoco he visto a Mason Plowley hasta el momento. Y creo que tampoco a Drummond. Drummond, después del baile que le puso Gustavo a John en aquel pivoteo, no lo han regresado. Oye, y ya lleva 20 puntos Stephen Curry. Cuatro, tres, dispara a Jorge y en cesta. Perdón, es Orlando Méndez, qué bueno por él. 20 puntos ya de Stephen Curry, caray. Jugadorazo, superestrella de la liga. Si las lesiones se lo permiten, este muchacho tiene un extraordinario futuro. Rebote para Marco Ramos, rompimiento, ahí viene México, ahí viene Jorge Gutiérrez, va contra la tabla, trata de aguantarla, falta no la consigue, buen pivoteo de Gustavo a John. Dos puntos más para el Titán, en plan de Coloso esta mañana, tarde de Barcelona. Ese es el concepto, Coloso, bien, dejan solo a Cousins. Es que se cayó Gustavo Aion, el pase de Derrick Rose, el hombre de los toros de Chicago. Le pusieron una pantalla ciega a Gustavo que lo obligaron a ir a la duela. Porque pasa bien, buena bola, más que tapón de Cousins para Marco Ramos y en el rompimiento asumir el balón no se les dio, Rudy Gay se quedó con las ganas. Jorge Gutiérrez en ese intento por recuperar la bola cuando iba a ser fuera de Estados Unidos, con la equivocación le dará una oportunidad más al cuadro de las barras y las estrellas. La vemos de nuevo. Uy, qué buen tapón, qué buen tapón. Yo ahí, no digo yo, pero si tienes al hombre a tu derecha abajo de la tabla, le avientas el cuerpo y mejor disparas con zurda, ¿no te parece? Entró además muy descompuesto. De nuevo Cousins, de nuevo Cousins, le hace la canasta a Adán Parada y Gustavo Aion. La alineación de Sergio Valdolmillos tiene dos jugadores altos, Parada y Gustavo, porque así lo requiere para enfrentar a Estados Unidos, que en este momento tienen a Cousins en la duela y vuelve Paul Stoll pasando a Jorge Gutiérrez, quien ataca a línea de base y le saca un foul a Kai Thompson. Estaba descansando un minuto. Es posible. Y sigue vivo con dos faltas, lo cual es bueno. Stephen Curry, maravilloso. Mañana entre los juegos NFL que tendremos a las 12 del día, Patriotas contra Miami, que es con el que arrancamos, los delfines son casa, el Nuevo Orleans contra Atlanta, veremos a Cincinnati también, el de las Panteras de Carolina contra Tampa Bay. Tenemos una variedad exquisita y nos va a dar mucho gusto volver con ustedes a este fabuloso concepto que es el ritual NFL de Azteca 7. Ahí estará el coach, ahí estará Juan Carlos, ahí estará Lalo, todo el equipo que usted ya conoce. Mientras tanto, rebote defensivo para Clay Thompson. A volar. Pelota la hunde por la izquierda. Es Rudy Gay. Hacia atrás, hacia afuera. Qué paseada de balón tan espectacular. Sin embargo, la ejecución no es la correcta. El rebote para Paul Solk, él mismo sube la ofensiva para México. Y Adam, hay un foul y es de los Estados Unidos. Mike Chuchewski, dijo Mike Chuchewski, ya no quiero que nos digan el Dream Team, ahora queremos ser el Winning Team, el equipo ganador. Y hace bien. Vaya, se entiende por parte de la Federación de Estados Unidos de USA Basketball que le hicieron hacer una marca comercial, pero es faltarle el respeto a una dinastía como lo fue la de Barcelona 92. Sí, 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 la verdad es que la NBA es de NBA, pero le ha sido imposible a la NBA replicar el equipo del 92, porque no ha surgido un nuevo Magic, no ha surgido un nuevo Larry Bird y no surgirá jamás un nuevo Michael Jordan. ¿Me disculpas, LeBron James? ¿No te enojas conmigo, LeBron? Porque luego se enoja y te manda a sus cuates de la colonia. Y aquí se confunden los estadounidenses y piensan el nombre. Mejor es que hace dos años se hicieron una polémica bastante interesante. ¿Cuál equipo era mejor? ¿Si el de Londres 2012 o el de Barcelona 92? Es que de Londres llevaba a Kobe Bryant y a LeBron James. ¿Y a Kevin Durant? Y a Kevin Durant, no es cualquier cosa. ¿Pero no? No, no, no. ¿A poco? Mira, olvídate de mi querido Michael Jordan. ¿A poco ha surgido un nuevo Magic Johnson? ¿No ha surgido? No lo hay. Dispara, Drummond falla. El remate es de Marcus Kielsen y le marcan y cuenta al enojón grandulón de los Kings de Sacramento. El balance sobre todo que tenía esa selección de Mons. Tabla, bueno, nada más Patrick Ewing, Karl Malone, David Robinson y Charles Barkley. Christian Ledner, eso fue un equipo de once. Eso fue un premio. Christian Ledner. Un premio a, ya sabes, de repente esta cultura norteamericana de el final de fotografía que después no pasó absolutamente nada con Christian Ledner. Nada con Christian Ledner. Bueno, mira, hasta ellos de repente nos quieren vender uno. Entre ellos se quieren vender uno. Surge un Christian Ledner, surge un Team Tivo y ellos saben que, pues no. Entre gitanos no nos debemos la mano. Así es. Venga, Gustavo Aion muy lejos y con doble marca. Paul Sol ataca el área. Valiente Paul Sol entregados juntos. Para mover la pelota nada más un tal Magic Johnson y John Stotton. Nada más. Francotiradores exclusivamente para tirar de tres. Un tal Chris Munin ahí humildemente. Fabuloso fútbol. Pero increíble. Sí, en realidad ese equipo no tiene comparación. Y en esta duela Pepe Espinosa que en paz descanse y el profesor Constancio Córdoba que en paz descanse y su servidor narramos esos juegos. Recuerdo que estábamos narrando la final de Estados Unidos contra Croacia y el profesor Constancio Córdoba me dijo mira, ves ahí abajo ese es Alexander Gomelsky fue el entrenador de la Unión Soviética y es mi cuate. Dije, ah, qué padre. Y de repente lo veo moviendo las manos me dice, vente, vamos abajo y me lo presentó. Saludando al profesor Constancio Córdoba. Alexander Gomelsky ya fallecido también el gran coach de la Unión Soviética de toda la historia. Cuadrándose 17 puntos para Gustavo Ayón. Impresionante lo que está haciendo el titán de Nayarit. Ese es el nivel que puede jugar Gustavo dentro de la NBA por supuesto, claro. Yo siempre lo he dicho, si las lesiones se lo permiten, Gustavo es un tipo de doble-doble por partido. Seguro. No tengas la menor duda. Olvídate de los 30 puntos, no va a meter 30 puntos. No, 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 no. Pero 10 puntos y 10 tablas seguro. Ahora la gente se queja, me están marcando. Pérdida de balón al cuadro mexicano. Me ha gustado mucho la dignidad con la cual ha competido México y qué gusto ver ya a Jorge sin la protección del hombro. Qué gusto ver a Gustavo con un juego tan violento como este torneo sin resentirse del hombro. y llega muy bravo Derrick Rose y se acaba el reloj del tercer cuarto. Regresó Israel Gutiérrez a la duela. Ahí está el del estado de Hidalgo y del TEC de Monterrey Campus Hidalgo. Amigos, se fueron tres cuartos y nosotros volveremos. Sinónimo de frialdad, alto promedio de asistencias por juego, capacidad de penetración, y tiros de larga distancia. Líderes en triples, Adas Yaciquevicius, 70% de triples, Francisco García, el dominicano, 65, y yo, Ingalls, el de Australia, 70%. ¿Es que ha disparado dos o qué? Ha disparado dos y ha metido tres. Y ha metido tres. Al revés, ha disparado tres y ha metido dos. Es caray, 70% de triples. Vamos a la duela, amigos, último cuarto. La selección mexicana va a quedar eliminada hoy del Mundial de Estados Unidos y está compitiendo contra el equipo soñado. Israel Gutiérrez está en la duela, el del TEC de Monterrey, Campus Hidalgo. Bien por Sergio Valdon Millos, me gusta esa decisión. Venga, Irra, Irra, atacando con Cousins. Y equivoca el pase y aquí viene el equipo USA. Nunca le hizo una finta ni siquiera con el cuerpo. Si hubiera intentado buscar la canasta, siempre estuvo viendo al rival, al compañero al que le iba a soltar la pelota y es ahí donde se cierra la oportunidad. Me decía Sergio Molín, el coach de Israel en el TEC de Monterrey, Hidalgo, que Israel llegó al TEC, llegó con ellos sin saber votar. Le han enseñado todo. O sea, lo que hoy tiene Israel se lo han enseñado en el TEC, que tiene prepa y universidad, por supuesto. Y bueno, pues ha sido para él una transformación. En la final estudiantil que tuvo la AVE en Monterrey hace unos meses, Israel fue el más valioso. El TEC Hidalgo llegó como sembrado en ocho. Primero eliminó a los aztecas de la UDRA, la que era en el uno y acabó coronándose, venciendo al TEC de Monterrey, Campos Hidalgo, del querido Nacho Moreno, al que le mando un abrazo hasta allá. Y todo cortesía de este muchacho. Uy, ¿a dónde? En la esquina, por favor. Sembrada monumental por parte de la defensa de Estados Unidos, cortesía de Damarcus Cousins. La actitud, Adán Pará, llegó muy tibio, muy tibio. Y nos vuelve a encestar uno de media con Clyde Thompson, señora Ayala. Ahí está disparando, entregando. Y esto, esto se siente, está poniendo feo para México. ¿Vemos la repetición? Dónde tapó, ¿eh? Y fue Adrián Zamora, perdóname. Y Kyle Irving lo celebra en grande. ¿Te acuerdas de la review cuántos años se la pasaba así acostado por su espalda lesionada? Esta, es precisamente lo que íbamos a comentar, Enrique, esta posición cuando están así en la duela no es porque no les importa el juego. Quiero descansar. la bronca es que la espalda baja y es la manera en que descansen algunos... Y quienes sufrimos de la espalda baja te podemos decir que sí es un malestar complicado. El próximo año, el 2015, en la arena Monterrey, el torneo panamericano rumbo a los olímpicos de Río 2016. No puede llegar de un pase más, pero vete a Fialaro y busca el cuerpo. ¡Reto! ¡Vale! ¡Jugamos manos pechas! ¡Vamos a seguir concentrados! Hemos dicho, si hay situación cortamos el juego y que jueguen posicionar. ¿Lo encendemos o no? ¡Vale! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga! ¡Vale, fuerte! ¡Un, dos, tres! Pues mira, un cuadro que tiene Israel Gutiérrez, Adrián Zamora, Peri Mesa, pues ya hay rotación total de México. ¡Que le metan dignidad al cuadro suplente de México! ¡Eso queremos! ¡Dignidad en la duela! Clyde Thompson, el de los Warriors, en cesta. ¡Una más! Y subiendo la bola Paul Stoll. México parece que va, se mantiene el titán a John en la duela. Y este es Orlando Méndez. Orlando Méndez entrega para Paul Stoll. Que falle el triple, ya la tiene Mesa de nuevo. El sinaloense bota, bota y pitan los oficiales. Al guay bajo la tabla. Es una falta sobre Gustavo Ayón. Vamos a ver cuál es la decisión por parte de los referentes. Ahí están. Y mira, nuestro básquetbol, Rafa, es de trabajar. Hay un chico de Chihuahua que estaba becado en Tulane. Yo no sé por qué después de su primer año él pidió salir de Tulane pero se llama Ray Barreno. Mide 2 metros 13. Primer año universitario. Se cambió a un junior college. Digo, de Tulane a un junior college. Él sabrá por qué. Pero bueno, es un ejemplo de la estatura que tenemos. Hay otro chico de Aguascalientes que se llama Rodríguez Carrillo en su apellido. Se me va su primer nombre. El joven mide 2,16. Tiene 17 años. ¿Tú crees, Enrique, que sea bronca de talento? ¿Tú crees que sea bronca de falta de materia prima? Yo por eso confío en que venga un buen orden. A mí me decía don Carlos Padilla quien le manda un abrazo con todo cariño así como Chucho Mena que después de este mundial pues ya vendrán las elecciones. Pero es lo que me da miedo. Si sueltas al perro va a morder a alguien. Es que, Enrique, tienes este mundial, como sea. Ya nos hemos cansado de hablar cómo llegó esta selección a este mundial. Mérito exclusivamente de los chavos y del entrenador. Pero, ¿qué tiene la federación de cara a lo que viene? Te decía, a mí lo que me preocupa es que se están postulando los de siempre y van a votar los de siempre. ¿Qué va a pasar? Los de siempre. Los de siempre. Ok. Entonces, hagan algo, no sé. Yo entiendo que tampoco se puede manipular esto. No puedes decir Pancho Pedro es el nuevo. Tampoco se puede. Y entiendo que ellos digan pues ahora ya una votación abierta. Pero por Dios, no puedes soltar al perro. Va a morder a alguien porque lo ha hecho siempre. Orlando Méndez, Orlando Méndez, le dan el tiro de media y se queda cortísimo. Cuando en tu tiro de media te quedas corto, no se ve bien. Preferible que te pases a que te quedes corto. Peri Mesa, el responsable de esta falta. 8 minutos 40 segundos restan en este partido. Y te voy a dar más datos. Hace 6 años, Iván Rangel de Jalisco, 13 años, 2 metros 13 de estatura. Vino por él en Barcelona a México. No se quiso ir, pero ahí anda en Estados Unidos. Es la gente que hay que trabajar. 2 metros 13, a los 13 años. Mientras en sexta, Rudy Gay, número 8. Y Estados Unidos crece esto ya de manera desproporcionada. 8 minutos para que acabe Paul Stoll, Gustavo, Gustavo, ahí está el triple, bien manejado. Venga, Orlando, tiro de media. Orlando va de nuevo. Gustavo, venga, Paul Stoll, Orlando Méndez, del otro extremo. Ahí está el de 3. De la izquierda, no, de la derecha, cómo no. Ahí está Orlando Méndez disparando de larga distancia, pero completamente solo. Clay Thompson, no hay canastas, y rebote ofensivo, no. Buena defensa por parte de México, Paul Stoll. Se la saca de encima, se la arranca prácticamente de las manos al cuadro norteamericano. Y ahí viene, el pequeñito Stoll. Ingresa, no, Paul Stoll. Mucha tele, Paul Stoll, mucha tele. Bueno, Paul Stoll, papá. Es más fácil, mi hermano. Hay una lección muy importante en la vida, que es, leo mis alcances y leo mis debilidades, y no le hago al cuento. Si yo no sé cantar en la academia, ¿para qué estoy tocando la puerta y querer entrar? Vas perdiendo por 30, Enrique. A ver, papá. ¿Qué ganas con hacer este tipo de jugadas? No le hagas al cuento, papito. Orlando Méndez va por ella, lo sigue Clyde Thompson. Vea la defensa del jugador de los Warriors. Orlando, buena bola. Bien, Adrián Zamora, usando el cuerpo, ¿no? La misma jugada anterior, pero usó el cuerpo y cambió el perfil. ¿Qué diferencia? Cuando le echas el cuerpo encima al defensivo, te lo sacas y te abre la posibilidad para tener el disparo cómodo de cara a la tabla. Thompson, hundiendo la pelota con Rudy Gay. La defensa es de Gustavo Ayón. A la media vuelta, disparo, no hay canasta. Y la tabla para México. Y ahí viene a toda velocidad el rompimiento. Y Peri Mesa. Bien, pelota picada con el titán de Nayarit contra la tabla. Dos puntos. Tarde monumental para Gustavo Ayón. Gustavo van a dar en los 15 puntos o arriba de ellos, ¿eh? 20. ¿20? Me gusta. Y ojalá tenga doble-doble. Porque lo está buscando y lo está peleando. Se lo merece el titán. Triple. Derrick Rose. No se le da. Cousins en la tabla. Ay, Adrián. Métale el cuerpo, papá. Cousins gana la posición y por ende gana la tabla. Hoy hay juegos muy buenos. Rafa, ¿qué te parece el...? Ah, no es mañana. El Brasil-Argentina. Uh, papá, papá. Paul Stoll, triple NBA. No consigue la canasta. Va por la tabla Zamora. Es el titán. ¡Ole! ¡Oh, Dios! Se quedó con las orejas. Le faltó el rabo. Impresionante faena por parte de Gustavo Ayón después de ese rebote ofensivo. Desafortunadamente, no cae la canasta. Buena jugada por parte del titán de Nayarit, Gustavo Ayón. Y viene Miles Plumlee a la duela. El güero grandulón compañero de Jorge Gutiérrez en los nets de Brooklyn. ¿A quién le va usted en la NFL, señora? Ya la mañana. A mis leones de Detroit que juegan hasta las 3. Ah, no juegan el lunes. Los leones de Detroit están muy bien armados. Matthew Stafford, Calvin Johnson llega el receptor de los halcones marinos de Seattle. De pronto salirme del NBA a meterme a la NFL. El receptor campeón de Super Bowl con Seattle que va a ser para Detroit. Ahorita me cae el 20. Ya tenemos alas cerradas porque... Sí, sí, agarraron a uno de las mejores alas cerradas de Andrade, Eric Ebron, el novato de North Carolina, quienes estaban Brandon Pettigrew y la defensa. Da Buconsu, Nick Farley, Ciglianza. El equipo está interesante. Ya tenemos coach porque la disciplina comenzaba desde el coach. Sí, estoy de acuerdo. Este es Miles Plumlee, el güero de los nets de Brooklyn. Thompson, Clyde Thompson, James Harden. Les gana la tabla James Harden y la rotación de balón va de nuevo. La pide Plumlee. Thompson, Plumlee es regresado de Duke. Plumlee fue jugador del coach Mike Chuchepsi en las filas colegiales. No hay puntos. Finalmente, la tabla es mexicana y ya la sube Jorge Gutiérrez. Ahí viene a toda velocidad. Picando la pelota. Echa de nueva, cuenta el cuerpo. Zamora, impresionante. No hay tabla, no hay canasta, no hay puntos. Así es, muy Araujo. El receptor que me refiero es Golden Tate. Jugador de Seattle, llega a los Leones de Detroit. Y ya Calvin Johnson, Golden Tate. ¿Y por carrera? Gibron. Corriendo Reggie Bush. Gracias, Osvaldo Barbosa. Espero ver las esposas del NFL, Osvaldito. No nos falles, papá. Por eso no creció Osvaldito, por estar... Creció, señor, porque el crecimiento es emocional. Eso sí. No, bueno, emocionalmente es un gigante de este tamaño. Emocionalmente es Einstein. Llega Román Martínez a la duela. Venga, Román, has tenido un buen mundial, por eso se queda en Andorra el mexicano de Texas en el paso. Ya les decía, Román es nieto del jugador selección mexicana que ganó bronce en los Olímpicos de Berlín, 36. Peri Mesa en sexta. Alemándose el de Culiacán, Sinaloa. Peri Mesa. De Culiacán, Sinaloa, sí. Entregando esos dos puntos en bandeja, interesante para el equipo mexicano. Jugador habitual de Sibacopa. Mira, la selección del 36, mientras la tiene Rudy Gay y la va encestar Clive Thompson, sí. La selección del 36, Carlos Borja, Víctor Borja, Rodolfo Choperena, Luis de la Vega, Raúl Fernández, Andrés Gómez, Silvio Hernández, Francisco Martínez Cordero, Jesús Olmos, José Pamplona, jugadores que nos dieron bronce en los Olímpicos de Berlín, 36, con Adolfo Hitler en las tribunas. Es eso o no histórico, señora Yara. Que era la única medalla de deportes de conjunto hasta Londres 2012. Hasta que nos bendijo Dios y ganó el fútbol la de oro en Londres 2012. Se queda corto en ese disparo. Otra tabla ofensiva para el titán de Nayarit. De espalda la tabla, de espalda el aro. Y ahí están dos puntos más para la selección mexicana. ¡Maiso Rodri! No hay puntos, no hay puntos. que me diga el señor Ayala quién vamos a sacar de los Spurs de San Antonio para que se quede Gustavo Ayón con ellos. Esa canasta de Plumley no vale. Pero si no firman a Vines, que está en el roster pero no lo han recontratado, entonces, Rafa, es el espacio de Gustavo Ayón. Mira, puedes deshacerte de Vines, digo, que generalmente no pasa absolutamente nada. que no es ningún chiquito, ya tiene la misma edad que Gustavo, 27 años. Pero ojo, Matt Bonner. No pasa nada. Y es la posición que puede cubrir perfectamente Gustavo. Además, ya viste la cantidad de nacionalidades que tiene San Antonio. Deja Parker, Ginobili y Thiago Splitter que son los famosos. Tienes a el otro australiano. Déjame acordar su apellido. Ya Michael Green y Marco Bellinelli el italiano. Y Bellinelli el italiano, por supuesto. Y este es... Spurs hizo lo correcto. Contrató al mejor talento disponible de Europa, del resto del mundo y con eso tiene el equipo campeón de la NBA. Y además, es el único equipo que no juega a la NBA. A ellos, les vale un comino sumir el balón y atascar el área. Ellos van a rotar la pelota, tirar de media y son un equipo exquisito. Se está acabando el partido. Se está acabando. Román le pica la bola al titán y es que todo es Gustavo. Todo es Gustavo que le dispara a Truman y no encesta. Y aquí viene votando Clive Thompson y la encesta. Así, Andre Drummond de los pistones de Detroit. saltaste, tenías tu posición, supuestamente tenías aislado a tu jugador y te atasca el balón encima de la marca. Dios mío. El Peri Mesa de afuera hacia adentro. Intenta la colada, se le cierra el área. Disparo de media distancia que de nueva cuenta. La eterna historia. Buen corte de pelota por parte del titán de Nayarit. Decide hacerla personal, no, va con el Peri Mesa. Buena colada por parte del Peri. La flota no la consigue. Buen tip de Gustavo Ayón que se queda ahí nada más paseando en el aro. Qué bien se ve Gustavo, qué bien se ve. Te das cuenta de donde hay categoría, donde hay talento, donde hay muchas cosas. La asume a los manos el titán. Asistencia del de Chihuahua, Jorge Gutiérrez. 25 puntos ya para Gustavo Ayón en una tarde enfrentando a Estados Unidos. Leroy Grove hacia afuera con Klay Thompson. La hunde en el poste alto. Slomley se decide arrastrar a Adrián Zamora, no lo consigue. Uy, completamente solo Rudy Gay. Se cayó su marca Jorge Gutiérrez y ahora una falta dura de Zamora directamente sobre Flambo. Vamos a ver de nuevo la jugada anterior con el robo de Jorge Gutiérrez. Vean la inteligencia de Jorge y la elegancia para pasar picado al remorje de Gustavo Ayón. ¡Bien, México! ¡Bien! Jorge, Gustavo, Paco a la altura del compromiso. Y el equipo en general respondiendo. Nos falló el tiro de media, vuelve a la duela Israel Gutiérrez. Saludos a Hidalgo. Hidalgo, un estado muy apasionado por el básquetbol. Y el talento está, Rafa, donde lo trabajas. No que los grandotes son del norte nada más. Mira, Israel Gutiérrez, dos metros seis. Oye, ¿quién te iba a decir la verdad? ¿Uno qué pensaría que en Hidalgo hay un jugador de ese tamaño? Sí, hay que buscarlo. Me contaba Jesús Aragón que en su equipo de la UNACH allá en Chiapas acaba de encontrar un muchacho de 2-8 en Chiapas. Pues no que los del sur son chaparritos. Donde hay trabajo encuentras. Orlando, nada. Paul Stoll. Paul Stoll, vamos a jugar básquetbol de acuerdo a lo que somos. ¿De acuerdo, amigo? Venga, rotación de balón. Minuto 22, Estados Unidos va a derrotar a México de acuerdo a sus promedios normales. Román Martínez, Air Bowl, ni tocó el aro ese triple. Objeto volador no identificado, cortesía de Román Martínez. El poste alto. Empieza a arrastrar. Vamos a ver si lo consigue. Ahí está Andrew Drummond. La marca era correcta por parte de Román Martínez y ahora parece ser que cae mal. Drummond, sí. Hubo una caída muy violenta en el partido pasado. ¿Quién fue? ¿Fue Katie Irving? Cayó de esas ticadas de cadera que te pegan en el aire y es un costalazo. No sé si fue Katie Irving, pero escandalosa, Rafa. Me llamó la repetición de cómo Andrew Drummond. Se va a ir sin puntos Héctor Hernández, hombre. No me gusta eso. Israel Gutiérrez en pantalla. No me gusta conocer a su familia, a su papá, a su hermano. Lo vi la semana pasada ahí en el Tegu Hidalgo. Gente estupenda. El clásico mexicano, trabajador, disciplinado, honesto y gente gente buena que trabajando va rumbo al éxito, no tengo la menor duda. Ya les decía que no me gusta que Israel Gutiérrez lo sacan de la universidad para hacerlo profesional. Eso. Ojalá la propia LNBP dijera, a ver, vamos a firmar un compromiso con lo que hay un triple de Román y que la LNBP diga, nadie puede sacar un chico de la universidad hasta que se haga un chico. Ya lo hizo Aguascalientes con Juan Luis Ramírez, ya lo hizo Veracruz con Israel Gutiérrez y con otro chico, el de León, hombre. Y pues vaya, me parece que no es válido sacarnos de la universidad. Terminan los periodos. La universidad del año que entra está contando con Israel, con Fabián Jaimes de la Udla y con Juan Luis Ramírez de la UP que ahora está jugando en Panteras. Sobre todo que es un evento que va en ascenso como lo señalabas. Y que es parte del proceso, Rafa, es parte del proceso. Mira, Gabriel Juirón fue a la universidad del 2011, fue campeón anotador de la universidad y está jugando muy bien con fuerza regia en esta misma liga pero terminó su proceso. Permite que México siga teniendo participación internacional. Israel va por la pantalla. Triple larguísimo. Impresionante de Paul Scott. Y se va a acabar el partido, Rafa. 23 puntos la diferencia. Así es. Estados Unidos ha ganado sus partidos por 33 en promedio. Derrotan a México por 23. Y Rafa, México queda eliminado del mundial y me encantó la exhibición de Gustavo el titán de Nayarit. Con toda dignidad, Gustavo, está listo para que lo recontrate la NBA. No tengo la menor duda. Es su destino, es su liga y el mexicano está para grandes cosas. Algunos momentos. Sergio Valdonmillos y su gente. Es un momento que como basquetbolista gozas y deseas y vale la pena respirarlo y vivirlo con tranquilidad. Estados Unidos, Rafa, ahora a esperar ¿quién gana? ¿Eslovenia o República Dominicana? Partido interesante también precisamente entre eslovenos y dominicanos. Algunos números de este partido. Tiros acertados de Estados Unidos 33 de 72. Los dramáticos son las segundas oportunidades que consigue el cuadro de las barras y las estrellas. Robos, bloqueos, pérdidas de balón iguales, 15 puntos. Y mire, también reconozcamos una cosa, Rafa, Estados Unidos jugó en la tercera velocidad, nunca metió cuarta. Pero bueno, así son las cosas, así son las cosas. Pérdidas de balón, prácticamente lo mismo. México se está despidiendo del Mundial, Rafa. Nuestra próxima transmisión será en las semifinales. La próxima semana, el jueves y viernes de esta semana, estaremos de regreso con todos ustedes. Gracias, Rafa. En nombre de todo el equipo de Oscar López, de Moisés Araujo, Rafael Enrique Garay, les saludamos y le agradecemos. Saludos, que tengan estupendo sábado. ¡Oh, oh, 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 sube la coda! ¡Oh, oh, oh, sube la coda!